Más información y un programa de actividades que se desarrollan durante todo el año en Cáritas y que comienzan o tienen por ahí el punto más álgido en este mes de abril. Vamos a hablar y agradecemos la visita. Está con nosotros Josefina Llorente. Josefina, buen día y gracias por estar aquí en la radio. Buen día, Andrea. Buen día a toda la audiencia y gracias por recibirnos. Bueno, días de mucho trabajo para organizar lo que tiene que ver justamente con la actividad fuerte de Cáritas en contacto con la sociedad. Exacto. Cáritas, vos sabés que, bueno, tratamos de ayudar a todos de distintas formas y tratamos de encontrarle algunas soluciones o posibles soluciones a las necesidades de la gente. Cáritas, además de entregar alimentos y de ropería, hacemos talleres para que la gente pueda tener algo más en su haber, digamos, de habilidades o posibles salidas laborales, que son los talleres que hacemos todos los años en la primera y la segunda mitad del año. Son distintos talleres y algunos son consecutivos, otros que no. Este año tenemos dos talleres que estamos entusiasmados porque son con posible salida laboral. Hablamos con empresas acapeguajenses que, bueno, necesitan manos de obra y además esa mano de obra ellos lo pueden realizar en sus casas. Como, por ejemplo, el armado de prendas tejidas que, gentilmente, manos que trabajan les va a dar el taller. Que, bueno, una vez que tengan el curso hecho y que lo hagan con ganas y prolijo, porque son prendas que se tienen que vender, obviamente, ellos pueden trabajar en sus casas, que son lo bueno de parte de gente que no se puede mover de su casa porque tienen hijos o porque tienen padres mayores y tienen que cuidarlos o hijos o maridos o discapacitados, entonces les cuesta más salir de su casa para buscar trabajo, digamos, y desde su casa lo pueden realizar. Tenemos ese taller de armado de prendas. Tenemos otro taller que es también con costura, armado de prendas en costura, que eso es moldería y diseño de prendas, después tenemos costura básica, por supuesto que el taller de moldería y eso ya tienen que saber, máquina, como digo yo, domar la máquina, ¿no? Una cosa es aprender a enhebrar una máquina porque es nueva y otra cosa es que la máquina te domine y vaya para donde quiera, ¿no? Haber manejado máquinas de coser para poder, si no, está el de costura básica que es el que vas empezando a manejar la máquina, a tenerle el ritmo, a qué puntos usar y todo eso. Y también tenemos uno nuevo que es de cocina, que también tenemos ahí una profesional en cuanto a manejo de alimentos, comidas sin TAC, distintos cursos que se van a ir dando. Ese en particular se va a ver el día de la charla, a ver hacia dónde se va a orientar. Depende del requerimiento de las personas que van, es que se va a orientar hacia un lado o hacia el otro ese taller. Bien. Las inscripciones este año vamos a utilizar un sistema nuevo, digamos, que va a ser el mismo día que se hace el taller, por ejemplo, el taller de cocina son los miércoles de 2 y media a 4 y media. Entonces, el miércoles que viene, en ese horario se va a dar una charla, se va a conversar con la gente que va, con las personas interesadas. Entonces, en base a lo que se conversa, es el taller que va a salir, si es hacia, por ejemplo, hacia comida sin TAC o hacia manipulación de alimentos o cocina básica, depende del requerimiento del grupo. Bien. Entonces, en ese mismo momento se hace la inscripción de los talleres. Bien. Los talleres nosotros los cobramos, porque, bueno, tenemos un salón que pagar luz, gas, mantenimiento, entonces se cobra, es un estimativo, una cosa básica, digamos, entre 800 y 1000 pesos. Hay gente que puede pagar los 800 pesos de una vez y lo paga, nadie le va a estar tomando lista, a ver, fulana, Andrea, ¿pagaste? No. Hay una alcancía en donde se pone el dinero y vos hoy podés poner 100, ponés 100. En la clase siguiente podés poner los 700, ponés en los 700. Nadie va a saber si vos, Andrea, pausiste los 800 o si no pusiste nada. Nosotros trabajamos en base a la confianza y a lo que cada uno puede en el bolsillo. Hay gente que a lo mejor puede poner más de 800 pesos y, bueno, nosotros encantados de la vida, recibimos más dinero, ¿sí? Pero, bueno, trabajamos en base a la confianza, porque si no tenemos confianza entre nosotros, así es como venimos, como es el tal país. Bueno, todo esto va a ser conversado en esos cursos, en ese primer taller. Cada taller es puesto, cada charla es puesto en el día y horario del taller. O sea, si viene alguien y me dice, ay, yo quiero ir, pero el miércoles, ese miércoles, el miércoles no puedo ir, porque yo trabajo. Bueno, no vas a poder ir ningún miércoles entonces. Claro. ¿Sí? Que tengan en cuenta que justamente pusimos esa charla en el mismo horario para que sepan que todos esos días vas a tener ocupado en ese horario. Después tenemos feria de ropa, el martes 11, de 9 de la mañana a 10 y media de la mañana. Feria de ropa de verano e invierno, estamos tapados de ropa, ¿sí? Nosotros con las ferias de ropa, el dinero que sacamos podemos comprar alimentos para el resto del año, que viene siendo muy duro, pido encarecidamente que las personas que van sean realmente necesitadas de alimentos, porque a veces que, bueno, hay gente que la está pasando peor y por ahí no podemos entregar alimentos porque no tenemos alimentos. De hecho, empezamos mucho más tarde a entregar alimentos. Hoy fue la primera entrega del año que hicimos de alimentos, porque no nos alcanza, como a todo el mundo. No alcanza para entregar a la cantidad de gente que viene y que se anota además en extra, porque fue muy apabullante y muy angustiante. El año pasado con la cantidad de gente que iba y se anotaba. La gente, empezamos también con las madres embarazadas y niños al pie, digamos, hasta un año. Es otro taller que en ese grupo de madres se les entrega alimento. Entonces, bueno, tenemos ahí otro grupo más de alimentación. Bueno, si te parece poco, sigo. Nunca es poco la tarea que se hace desde Caritas, porque sabemos que es muchísimo. Porque más allá, y lo hemos hablado en otras oportunidades, más allá de la feria de ropa donde la gente va y compra ropa y nada más, la entrega de mercadería donde la gente va y retira mercadería, también hay como un seguimiento, como una charla, como un acompañamiento, sobre todo en estos procesos, como decías, las mamás embarazadas, con niños muy pequeños, las familias que por primera vez se ven en la necesidad de ir a pedir ayuda, que es un momento... Por ahí hay gente que la viene pasando mal y es una situación tremenda siempre, pero aquellos que nunca llegaron al límite de tener que pedir ayuda, atraviesan por una situación que va mucho más allá de lo económico. Una angustia, hay gente que uno es prejuicioso por el aspecto que viene a ser acá. Y la verdad que esa gente, porque hay gente que como que se les hace un callo en la que entrega el alimento y en la que va a pedir, como que se acostumbra y no está bueno porque no es bueno para... Es decir, está buenísimo pedir, pero no vivir del pedir, porque esa persona para mí es como que se va secando por dentro, ¿no? Y bueno, al menos es lo que intentamos nosotros, es que esa sequedad se vuelva a humedecer en cuanto a que vean que son personas capaces de dar otras cosas, no solamente de ir y pedir yo soy pobrecito, no. Incentivarlos. Yo siempre digo, siempre servimos para algo, para lo que sea, pero siempre hay un servicio para dar al otro. No solamente es un servicio de entrega de dinero, el servicio de ir y dar una mirada, dar una palmada, dar una conversación, agarrar una aguja y sentarte. Y a lo mejor hemos tenido personas en los talleres en las cuales algunos saben coser muy bien. Y vos decís, ¿para qué viene al taller si sabe más que yo? Claro. Necesitan compañía, necesitan conversación. Es no solamente la falta de alimento, esa sequedad va secando el alma en cuanto al ser persona, ¿no? Entonces nosotros, es parte de lo que nosotros incentivamos, a que al hacer el taller, ellos no solamente mejoran en cuanto al hacer, que al estar haciendo algo, sentís tu propia utilidad, sino en el ser entrega al otro. A lo mejor vos decís, yo no sirvo para nada, y vos estás cosiendo al lado y le estás sirviendo al que está al lado porque lo miraste. Claro. O porque le preguntaste cómo estás hoy. Y con eso, esa persona ya se sintió mejor, porque dijo, ah, mirá, para esta persona existo, importo, le interesa, ¿no? Y siempre hay alguien que está peor que uno. Siempre. Siempre. Así que el estar acompañándote, vas a encontrar a alguien que está peor que uno. Porque está con una enfermedad, o porque tiene un hijo con problemas, o porque nunca se sabe, o porque no le sale el punto, el tejido, el qué sé yo, ¿viste? Entonces, siempre hay alguien que necesita de nosotros algo. Lo mismo que con el tema de las ferias que hacemos. Las ferias que hacemos, la ropa, hay veces que no llegamos, inclusive al principio de año, hay veces que tenemos tanta cantidad de ropa que no llegamos a clasificar, ¿no? Pero hay ropa que está en perfecto estado, en perfecto estado. Ropa que tiene la etiqueta puesta de la casa que ha sido donada o por alguna casa de ropa, o por alguien que, no sé, que se compró la ropa, le quedó chico, no tuvo a quién dárselo, dijo, o tenía, y dijo, se lo doy a Caritas que le va a sacar provecho. No hay que tener miedo de que, porque si tengo trabajo, no voy a ir a Caritas a la feria. Ayuda, nos ayuda a nosotros, Caritas, que con ese dinero nosotros podemos comprar los alimentos que tenemos que dar en el mes. Entonces, que no tengan vergüenza en ir, ¿no? Claro. Como hay gente que viene con los alimentos, el otro día me pasó que vino una abuela con su nieto, que viene a recibir alimentos, y fue y compró, no sé qué le había comprado al nieto, y la abuela, yo siempre les digo, les agradezco porque ellos son los que alimentan sus propios, sus propias casas, porque esa señora con su compra en esa feria estaba pagando su bolsa de alimentos, ¿no? Así que es una cadena, como la película esa, ¿viste? Es de cadena de favores, y a veces uno se está autoayudando sin darse cuenta. Josefina, agradecerte como siempre por la tarea que hacen en Caritas, por permitirnos contarlo a la comunidad, por supuesto que la radio siempre queda a disposición para lo que necesitan. Sí, muchísimas gracias por esa disposición, la verdad que les agradezco muchísimo, agradezco a toda la comunidad que ayuda, que entrega alimentos, por ahí va y deja la caja en la parroquia, le agradezco a todos ellos, agradezco a todos los voluntarios que están adentro doblando ropa, guardando ropa, lavando ropa, cociendo ropa, haciendo la clasificación, los que vienen a dar talleres, a entregar alimentos, a que corta el pasto. Mucha gente entrega un ratito, que es, hay gente que va una vez al mes a ayudarnos a entregar el alimento, hay gente que va una vez al mes a ayudarnos a, o pasa por Caritas y dice, ¿tenés una bolsa para que lave la ropa? Claro. Porque bueno, hay gente que no la entrega en buen estado, y bueno, tenemos que lavar, y bueno, lava la ropa. Así que a toda esa gente les agradezco, como también agradecemos a la gente que entrega la ortopedia, nosotros tenemos el departamento de ortopedia, que alquilamos las sillas de ruedas, camas, muletas, todo eso agradecemos muchísimo, porque bueno, nos ayuda a ayudar. Muchísimas gracias como siempre, y las felicitaciones por el trabajo. Gracias a ustedes. Josefina Llorente de Caritas, hablándonos de toda la ayuda que brindan, en alimentos, en acompañamiento a las familias, en este asesoramiento a las nuevas mamás, también con sus niños, la feria que se realiza siempre, y además la inscripción a los talleres de este año. Gracias. 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 Gracias.